Hola, buen día tengan todos ustedes, televidentes e internautas que a esta hora se conectan con el canal 2, el canal de nuestra gente. Bueno, el día de hoy en Agenda Especial, la Agenda de Nuestra Gente, tenemos como invitado, un invitado muy especial. Él es Moisés Setré, quien es aspirante a la rectoría de la Universidad Nacional. El día de hoy nos va a contar aquí en nuestra agenda un poco sobre esas propuestas, sobre esos proyectos que se tienen a la hora de llegar a la rectoría de la Universidad Nacional. Pero la importancia de tener a Moisés en el programa es cómo importa, cómo es de importante una persona afro que llegue a la rectoría de la Universidad Nacional. Esto hasta ahora no se ha visto y aparte de eso, tiene unas propuestas que son muy importantes a la hora de entender lo que está pasando en la Universidad Nacional. Sin más preámbulo, quiero saludarlo a él, darle la bienvenida principalmente al canal 2 y al programa Agenda Especial. Y sin más preámbulos, ¿qué tal Moisés? ¿Cómo vas? Buenas tardes Jonathan, gracias por darme este espacio, por emitirme este espacio. Para mí es un gran honor poder charlar contigo y comentarle a la sociedad colombiana las aspiraciones y el alcance de la propuesta. La universidad pública, las universidades públicas, les pertenecen a todos los colombianos o a todos los territorios. En ese sentido es importante que un candidato le diga a la sociedad qué se quiere hacer, qué se pretende hacer. Bien Moisés, ahora iremos de a poco. Para empezar trataremos de hablar quién es Moisés C3. Hay una historia también muy importante más allá de lo académico. Cuéntenos desde el inicio, quién es Moisés. Moisés C3 es un tumaqueño, amante de las matemáticas, la filosofía y el fútbol. Llegué a jugar en la división tercera del Deportivo Pasto antes de viajar a Ciudad de México. En Ciudad de México me incorporé al Club Pumas de la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene un equipo profesional que se llaman los Pumas. Iniciando una figura que se llama, los primeros cuatro meses antes de entrar a la maestría que se llama Propedéutico, practiqué con el Club Pumas unos tres, cuatro meses. Luego tuve la bendición de que me llegara una beca de la OEA, Organización de Estados Americanos, y dejé el fútbol y me dediqué a estudiar la maestría en Desarrollo Económico de la UNAM de México. Bien, Moisés, y a la hora de la parte académica, ¿cuál es esa formación académica que ha tenido Moisés en México precisamente? Sí, exacto. La parte del pregrado lo hice en una universidad, en la Universidad de Nariño, en Pasto. Me gradué de economista en el año 85. Al viajar a México en el año 86, entré al programa de maestría de la UNAM. Ya con beca de la Organización de Estados Americanos, yo dije, bueno, voy a formarme lo mejor que puedo. Y además de hacer la maestría en Desarrollo Económico de la UNAM, hice una maestría en Planeación Económica del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica. Muchos asesores, muchos profesores del BID, de la OEA, del Banco Mundial. Los economistas le llamamos un poquito de formación neoclásica. Y posteriormente, al graduarme de la maestría, me vinculé a trabajar en Centroamérica con la OEA y luego con Naciones Unidas. Entonces, volví a México a hacer el doctorado, lo que se conoce como PHD. Hace aproximadamente 15 años estoy con la Universidad Nacional de Colombia como docente. Bien, háblanos un poco más sobre esa experiencia ya en la universidad a la cual eres aspirante a ser rector. Bueno, es la Universidad Nacional de Colombia, para mí es la mejor universidad del país. Forma más o menos al 85% de los estratos entre 0, 1, 2 y 3, muchachos de bajos recursos. Tenemos nueve sedes, o sea, estamos hablando de una gran empresa, nueve sedes. Tenemos más o menos unos 50 mil estudiantes, 50 mil estudiantes. Estamos hablando aproximadamente de 1,700 profesionales con doctorado, unos 800 con maestría. O sea, es en real, realmente es una gran formadora de masa crítica a nivel nacional. Nuestra actual rectora, que también compite por, en este momento, la profe Dolly Montoya, ha hecho su mejor esfuerzo, sin duda, por posicionar el nombre de la universidad. Ella viene con una formación de ingeniería química. Creo yo que, dado los desafíos nacionales e internacionales, se necesita un nuevo impulso. La universidad pública necesita un nuevo impulso para sensibilizarse con los grandes temas nacionales. Algún colega me pregunta, bueno, pero ¿qué haces tú presentándose a una situación de tanto estrés? Yo tengo la costumbre de no tragar entero, de no estarme pegando contra las paredes, sin proponer cosas. Entonces, ha sido un gran riesgo, porque es un gran riesgo. Mis propuestas son realmente serias. La gente que me conoce sabe que si llego a esa posición, si el Consejo Superior me da ese honor, yo voy a cumplir mi palabra. Y, obviamente, hay una que otra propuesta que posiblemente haya puesto en zozobra algún grupo de interés. Bueno, Moisés, hablaba un poco usted sobre esos desafíos que tiene tanto la educación pública como la universidad de la mano, la universidad nacional. Si usted llega a la rectoría, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Y de qué manera se va a afrontar estos desafíos para que la universidad nacional siga en lo más alto de la educación colombiana? La propuesta que estoy compartiendo a la comunidad universitaria y a la sociedad colombiana tiene cinco bloques temáticos. Cinco bloques temáticos. Un primer bloque es relanzar a la universidad a conquistar, digamos, las sensibilidades nacionales con cuatro congresos bien planeados, bien planificados, muy pero muy consistentes estructuralmente. Un primer congreso sobre el feminicidio. No puede ser que estemos viendo cómo matan a muchas niñas, a muchas amas de casa y la universidad pública no esté opinando sobre una tragedia nacional. Otro gran congreso está relacionado con el tema de la corrupción. La corrupción la hay en todos los países. Lo que sucede es que acá llegó ya a unos niveles alarmantes, unos niveles preocupantes. Hay estimaciones de gente cercana a la DIAN que te dice que aproximadamente el 5% del PIB, del PIB, del PIB, se va en corrupción. Estamos hablando de 50 billones de pesos. 50 billones de pesos técnicamente son cuatro reformas tributarias. Otro gran tema que quiero impulsar está relacionado con un ejercicio, un congreso que nos ayude a evaluar el estado y la financiación de la educación superior en América Latina. Conocer cuál es la experiencia de Costa Rica para financiar su educación superior, la experiencia de México, de Chile, incluso de algunos países de Europa. En ocasiones hay muchas enseñanzas que podemos tomar de otros países. Y finalmente un gran congreso sobre cambio climático y energías limpias. Con eso inicialmente digo porque los profesores, esas son las propuestas mías. Es posible que aparezcan otros profesores planteándonos otros dos o tres congresos más. Serían bienvenidos. Entonces estaríamos hablando de la primera dimensión. Entonces nos faltarían cuatro, pero para no hacer esto como una charla de uno solo, ahorita vamos a tocar los otros puntos. Bien, Moisés, de los cinco puntos que me estaba hablando, hay uno que hace que de esos cinco, digamos, deteriore los otros cuatro y es la corrupción. Usted a la hora de llegar a la rectoría, ahorita que está siendo aspirante, ¿cómo va a afrontar ese tema de la corrupción en todos esos temas, en todos esos puntos? Porque en lo ambiental, en lo educacional, en la cuestión de los feminicidios, también cuando se dan las cifras, también hay una corrupción a la hora de cómo se manejan estas cifras. Y entre otros temas, ¿cómo va a ser usted para afrontar este tipo de situación que se ve, no solo en la universidad, sino a nivel nacional? A nivel nacional. Sí, excelente pregunta y lo felicito. Mire, este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, no son iniciativas de un solo docente. Eso, quien le diga que va en forma automática a resolver todas esas contradicciones, estaría mintiendo. Lo que yo tengo es un equipo. Yo tengo un equipo de profesores, de estudiantes, de trabajadores, inclusive de sindicalistas, que nos va a ayudar, nos va a ayudar a ir puliendo y a ir matizando esa propuesta. Pero entonces, ¿cuál es el eje central del segundo bloque temático? Recuerde usted que le hablé de cinco dimensiones. Entonces, esa segunda dimensión está relacionada con transparentar todo el ejercicio de los contratos. Todo el ejercicio de los contratos. Quién se ganó el contrato, qué otro sí se está trabajando, qué reformas hay, qué cambios hay. Todo eso debe estar en línea. En línea. Y si yo lo estoy proponiendo, lo voy a cumplir. Todo eso debe estar en línea. Todas las vedurías ciudadanas, los entes de control nacional e internacional, pueden entrar en línea y darse cuenta del alcance de esos contratos. Sobre todo para las grandes obras. Le doy un ejemplo. En unos dos o tres meses se empieza ya en firme la construcción del edificio de artes, que fue noticia internacional porque se cayó hace cinco o seis años, con grandes problemas. Ese edificio ya se logró un préstamo. Se logró un préstamo y estamos hablando de una cifra cercana a 70 mil millones de pesos. 70 mil millones de pesos. Esa plata tiene que supervisarse con lupa. Y no quiero decir que haya un directivo que esté tratando de robar. No, no se trata de eso. No tengo pruebas para afirmarlo. Pero sí vamos a trabajar de la mano con la Contraloría para montar un sistema donde esas cuentas estén de forma transparente. Incluso nos da un hándicap con la cooperación internacional, particularmente la cooperación europea. Los cooperantes europeos les encanta este tipo de políticas. Meter plata donde la plata esté transparente. Sí, apostar por instituciones donde la plata esté transparente. Al principio de su comentario usted decía esto no lo cambia una sola persona, sino son muchos profesores, al igual que en el país. Esto no cambia solamente cambiando de presidente, sino tratando de cambiar el Congreso de la República, que es lo que estamos, digamos, impulsando desde el Canal 2 para que esto cambie. Hablamos de la corrupción. En el 2004 se denunció por parte de usted una problemática de corrupción en la Universidad Industrial de Santander. Háblenos un poco sobre esto, que es importante también en cuanto a lo que venimos hablando sobre este tema de la corrupción. Gracias por la pregunta nuevamente. Mire, usted no sabe cuánto problema me ha generado esa situación. Pero lo hice con gusto. Lo hice porque es un compromiso legal. Lo hice porque creo que es la forma de salvar el erario público, de preservar el erario público. Yo me enteré de unos malos manejos en la universidad aquella en Bucaramanga. No tenía las pruebas certeras, pero había sospechas ciertas de que se estaban dando unos malos manejos. Yo tenía como contactar al señor Edgardo Villazón, a través de su fax en su casa. Le mandé todos los datos referentes, con coordenadas precisas. Al día siguiente, tengo entendido que llegó un comando de la Procuraduría de Bogotá y esos datos resultaron ser ciertos. Con eso me gané muchos enemigos, tales que hasta ahora me siguen persiguiendo acá en la nacional. Quiero tocar otro tema y que es el plus de la importancia de su aspiración a la rectoría de la Universidad Nacional y es el tema de ser una persona de la comunidad afro. Y es un tema que debemos tocarlo por la situación que sabemos que sucede en el Pacífico colombiano. ¿Cómo va a ser eso de importante para la Universidad Nacional que llegue una persona de estas comunidades? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿hay sedes en el departamento del Valle del Cauca de la Universidad Nacional? La situación actual de esas sedes y cómo usted también va a trabajar de la mano a nivel nacional con las demás sedes, ¿qué se va a hacer, qué propuestas se tiene y cómo se va a trabajar con estas sedes que están en el departamento? Bueno, la primera pregunta. El tema de la inseguridad, de la violencia en el Corredor Pacífico, porque no es solo Tumaco, es realmente vergonzante. Realmente vergonzante. Y esa intervención no la resuelve únicamente la universidad. La universidad puede hacer su aporte. Entonces, ¿qué he pensado? Y de hecho está en el programa de gobierno. Lanzar una gran olimpiada, una gran olimpiada en todas las sedes. ¿Sí? La olimpiada, entendiéndola como un primer paso para un ejercicio mucho más amplio de inclusión. De inclusión. Hay que diagnosticar esas tragedias, porque a la larga mucha gente no entiende que son tragedias nacionales. Son tragedias lo que se experimenta. Son unas tragedias. En consecuencia, hay que buscar las formas de diagnosticar bien esas necesidades para, de la mano con el gobierno, decirle, gobierno, aquí podemos desarrollar tales iniciativas. Lo que, lo que, la síntesis es que esa cantidad de jóvenes desempleados hay que incorporarlos a actividades productivas. Entonces, es posible, es posible si los, si los recursos dan, ampliar unas nuevas, meter unas nuevas asignaturas. Es posible hacer unos campeonatos de fútbol, unas olimpiadas, que ya no solo incorporen a la universidad, sino a las localidades vecinas. ¿Cierto? Es posible trabajar de la mano con cámara de comercio, cámara de industria, para precisar qué proyectos de gran impacto se pueden implementar. ¿Sí? Yo trabajé en Centroamérica. Yo trabajé en Nicaragua. Y la pobreza que yo vi en esos años, en los noventas, en Nicaragua, era una cosa de, era una cosa de telenovela. De telenovela. Hoy vaya a ver lo que es Nicaragua, hoy vaya a ver lo que es El Salvador. Hay problemas, pero, pero mucha gente ha resuelto situaciones. Yo le doy solo un ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué no, no implementar una gran maquiladora de bicicletas? No se necesitan muchos recursos, no se necesitan tantas tecnologías, ¿sí? Se necesita mucho ingenio, eso sí. Eso hay que medirlo, hay que conocerlo, hay que diagnosticarlo, hay que ponderarlo y buscarle financiación. ¿Por qué no potenciar también unos cuatro o cinco grandes piscinas para el cultivo de cachamas, tilapias y toda una variedad de productos de mar? Hombre, Ecuador lo hace, Perú lo hace. ¿Qué pasa que Colombia no lo puede hacer? ¿Sí? Yo creo que ahí la universidad tiene un gran espacio para proponer, para negociar, para golpear puertas, porque eso no es, como le decía hace un momento, eso no es en automático. No es en automático. Y en el lado, y la otra pregunta, ya hablando de la sede de Palmira, yo creo que acá, con urgencia, se necesita una facultad de medicina veterinaria. Lo he sentido en la charla con profesores, con colegas, y si bien las dos facultades que hay son muy poderosas, en ese campo se puede aportar una facultad de medicina veterinaria. Bien, Moisés, ahorita vamos a tocar un tema importante sobre la universidad nacional y es el tema de la infraestructura. Propuestas, situaciones, acciones que se deben tomar a la hora de llegar a lo que es la rectoría de la universidad nacional. Sí, ese es un tema serio. De pronto se le olvidó los laboratorios, de pronto se le olvidó el hospital. Tenemos un hospital universitario que es de los mejores del país. En mi propuesta yo parezco un poquito como parco, pero la verdad no soy parco, sino porque he estado en grandes ligas. Yo fui secretario de Hacienda. Entonces, uno lo que menos puede hacer es crear falsas expectativas. Lo que, de llegar a la rectoría, lo que voy a hacer con, a negociar con el poder que me da mi universidad, negociar con el Ministerio de Hacienda para que nosotros utilicemos una figura que en Centroamérica se trabaja mucho en la Universidad de Costa Rica. Es que la universidad sea también inversionista. Inversionista. Obviamente, en, en, en figuras o en rubros de bajo riesgo. De bajo riesgo. El país tiene dos instituciones, una financiera, otra semifinanciera. La financiera es el Banco Agrario y la semifinanciera es el ICTES. Entonces, estoy pensando, ya mi equipo está trabajando en eso, en cómo hacer para convencer al gobierno, porque eso es como una figura de ley, para que nosotros podamos entrar como inversionista en Banco Agrario y en el ICTES. Pero proponer una nueva figura de negocio. Proponer una nueva figura de negocio. Para la gente que nos ve en la universidad, los universitarios, estoy proponiendo una tarjeta de crédito universitas. Una tarjeta de crédito que sería un espacio que el Banco Agrario nos da a nosotros. Una tarjeta de crédito más baja, siete puntos porcentuales o diez más baja que la tarjeta de crédito de mercado. Pero ese va a ser nuestro nicho. Además, voy a proponerle al Ministro de Hacienda y al Presidente de que nos permita entrar en el negocio también de los créditos de libranza. Ese crédito de libranza es de 0.00 de riesgo. ¿Eso qué significa? Que todos los funcionarios públicos de la Universidad Nacional, que tengan créditos con banca privada, los trasladen al Banco Agrario por lo menos la mitad. Por lo menos la mitad. Y en ese nicho que entre la Universidad para recuperar excedentes del Banco Agrario en forma sistemática y no estar dependiendo cada año de la negociación con el SUE, o sea, el Consejo con la Junta que gerencia las universidades que también se vuelve una situación tirante un poco compleja porque dicen de ese bolsón de plata porque la Universidad Nacional se lleva la mayor cantidad pero nos llevamos la mayor cantidad porque somos la más productiva. Los papers científicos que se publican en la Universidad Nacional tienen alto impacto tienen muy buena aceptación muy buena aceptación y eso hace que de pronto el gobierno sin quererlo nos ponga a pelear entre necesitados. Entonces nosotros tenemos que crear nuestras fuentes de recursos sistemáticas. Por eso mi propuesta decía sostenibilidad financiera no estar dependiendo cada año de las décimas que nos dé el gobierno. Bien, Moisés ahorita hablaremos un poco sobre los temas de señalamiento a las universidades públicas como tal principalmente a sus estudiantes por ser un campus de pensamiento crítico en donde se fortalece el pensamiento crítico en donde se trata de formar estudiantes que traten de generar opinión que traten de se ha señalizado y se ha vandalizado también estudiantes dentro de estos campus universitarios estamos hablando de la universidad nacional pero pasa con muchas universidades públicas a nivel nacional ¿cómo va a ser usted para afrontar esta situación esta cuestión de tratar de mejorar la imagen de todo este tema de señalamiento por parte de la sociedad y por parte de muchos sectores políticos? Sí mucha gente muchísima gente no no dimensiona el esfuerzo que hacen los muchachos de las universidades públicas para estudiar mucha gente no dimensiona en ocasiones en ocasiones se se potencia se potencia cualquier desmán que los hay no lo voy a negar pero realmente para la la complejidad de todo lo que está en juego yo considero yo considero que son cosas no sensibles desde la desde la perspectiva de la estrategia que quiero impulsar entre otras cosas por dos razones la una es que son jóvenes que en promedio tienen 18 20 años en promedio y casi siempre en esa edad uno quiere resolver todo a cualquier forma ¿cierto? en promedio y dos son de verdad gente muy dedicada muy dedicada y los que y los que digamos palabra castiza los que les gusta el tropel se le dice en las universidades públicas es una gran minoría en ocasiones en ocasiones no saben el daño que les hacen a los otros pero paulatinamente el mercado laboral ha ido decantando ha ido decantando y reconociendo que son etapas son etapas no las soltad yo ni le quito importancia pero creo que para la gran tragedia nacional son son temas que no digamos no son tan relevantes bien Moisés lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto gracias se dejan de tocar muchos temas que por ahí son importantes como los que ya veníamos tocando pero para finalizar y hablándole un poco más a los televidentes quiero que usted ¿por qué cree que es importante llegar a ser rector de la universidad nacional de bogotá y a nivel de las 9C teniendo en cuenta toda la experiencia que usted ha tenido tanto académica como profesionalmente yo creo que es importante que la sociedad entienda que la universidad nacional de colombia va a tener su primer rector afro si dios lo permite soy muy creyente para ayudar a mucha gente del país y a nivel inclusive a nivel de américa latina ayudar con proyectos concretos ayudar con temas centrales que sean sensibles para las tragedias las grandes tragedias que estamos viviendo para lograr posicionar ciertos temas en la agenda nacional para ayudarle al gobierno con ideas creativas que logre la sostenibilidad obviamente de nuestra universidad pero también de las otras universidades públicas para ayudar a tantos jóvenes afros del corredor del pacífico y afros de toda Colombia a que tengan a que crean en sus sueños yo estudié con crédito de ICT para el bachillerato estudié con crédito de ICT para la universidad luego para el posgrado una beca de la OEA pero esto no es un ejemplo es simplemente un ejemplo de que yo soy uno más de la sociedad colombiana que se ha esforzado por tener un mejor mayana y usted que me está viendo en este momento se va a identificar conmigo en ese sentido yo soy uno igual que usted dedicado disciplinado que estoy peleando para llegar a la retoría de la mejor universidad del país y bueno aquí tuvimos en el set de la agenda especial la agenda de nuestra gente a Moisés C3 una persona que pasó de las canchas de fútbol a las universidades y en otras muchas experiencias que ha tenido dentro del tema educacional a nivel nacional e internacional con este tema de aspiración a la rectoría de la universidad nacional de Bogotá y sus nueve sedes a nivel Colombia también a todos ustedes agradecerles por acompañarnos en esta nueva edición y tenderles la invitación para que nos acompañen en una próxima emisión de agenda especial la agenda de nuestra gente buen día de la universidad